Difícil de explicar, difícil de entender Saliste de mis brazos y caíste sin querer Y si mi amor no fue lo suficiente de llenar El hueco en tu corazón igual debo de olvidar Porque ya no puedo más, estoy de pie Mirando a mi vida al revés Y en mi Dios tan el placer Que ahora con parte de ella y yo Mañana despertaré Escribí besando en el fondo de un bar Muriéndome por dentro, traté de no mirar Mis lágrimas corrían hacia el abismo del amor Ahogándome en tequila para olvidarme del dolor Porque ya no puedo más, estoy de pie Mirando a mi vida al revés Y envidiosa de placer Que ahora con parte de ella y él No puedo más, estoy de pie Mirando a mi vida al revés No puedo más, estoy de pie Mirando a mi vida al revés 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 Al revés